pues mi gente buenos días buenos días corazones bellos como están yo ando cansadita les digo de que me pude cortar los muertos a mis niños estoy haciendo todo lavando trastes y viniendo a lavar aquí la ropa miren todo lo que voy a lavar nada más de johnny de juanito y mía entonces vengo a sacar la ropa para éste para echar más más ropa para terminar rápido es que el que lava y johnny le digo que el que lava y johnny pero yo para cuando el niño llegue hasta las dos se sale de la escuela tengo que ir a cortar más papel todavía me hace falta más más este de las tiritas de flores y pues ahí les sigo compartiendo pues mi gente miren todavía no acabo de lavar créanmelo hoy es que ando tan a dolor y hasta primero me eche un baño como la vean me eche una bañadita porque ayer no me bañé y así me dormí que por eso me amanecí más mayugada de la cortada de los limones entonces ya me eche un bañito y ya voy a ponerme a enjuagar voy a enjuagar la misma lavadora a enjuagar hoy lo hice comida no cociné la que cocinó fue algo y son unas papitas en chiquito verde pero no la grabé porque tenía una llamada en línea estaba este alán por teléfono este y por eso le dije bueno cociné pero ando toda adolorida mayugada cuáles que me agarraron a trancasos así es mis amores para las personas que pues que que ya no alcancé a a cantar de su canción a que no que no pasamos a cantar de su canción y quería mil disculpas pero vamos a ser un carabóque primeramente Dios el sábado si es que mi pesadilla no tiene tiempo porque como tiene piones están haciendo un este una casita por la de comer a sus piones ¿verdad? entonces tiene tiempo ya el sábado pero yo creo que sí porque los piones se van el día viernes se van creo los viernes y este y entonces si tiene tiempo lo hacemos el sábado y si no el domingo pero díganos díganme qué tal les pareció aquí las artistas a esta Jenny Rivera y pues acá eso es de la jinguerilla no es de la jinguerilla porque pues para así para quitarle al barrio no estoy gordita estoy delgadita ajá pero si les gustó para bailar a cantar y si no les gustó también para callar la boca porque pues les digo no somos deja papi no somos artistas sino que para pasar el rato y a mí me encanta la verdad creo que me encanta cantarme a ese estreso de eso me fascina les digo que el micrófono me mandó una una sobrina mía me mandó regalar y pues licha se llevó su estereo y pues quedó el mío y se veía más mejor en el estereo de licha pero tengo una bocina y la voy a sacar a veces me la presta mi hijo la voy a sacar para ponerla ya de qué tal se escucha es mi gente bonita ahí este les compartimos el karaoke y pues voy a seguir echando la bala porque tengo que cortar papel ya que mi londrita me está ayudando a doblarlo ahorita lo está cortando lo está doblando y yo tengo que recortar para afuera porque también falta hacer más les digo aquí tengo a mi niña miren este me está ayudando ya cortó alto papel va pues este lo está doblando para yo cortar este la flor verdad a lo dijeron que qué bonita estás a lo muchísimas gracias a la que me dijeron que estaba bonita y a la que bailaste muy bonito muy bonito bueno para todas bendiciones verdad sí para todas todas bendiciones de parte de la famosísima londra la famosísima londra vean ay mami muéstranos cómo la es más para acá por favor de una hoja sacamos una flor verdad no sí de una hoja formamos una flor sí porque es una y luego es la otra entonces me encargué más papel porque ya el otro ya este se terminó y encargué más y yo ya encargué más todavía pues todavía nos lo traen otra vez en la tarde mira aquí ya estamos burlando ahí son 10 20 30 40 60 60 pliegos verdad sí son 10 de cada color y ahorita ya que acabe de lavar les voy a mostrar las que ya hicimos porque también me ayudó a hacer una se tiene que enseñar se tiene que enseñar ella también a trabajar muchas me criticarán muchas hablarán de mí pero este yo quiero que se enseñe será que yo sufrí mucho sufrí muchísimo sufrí desde niña sufrí de muchacha sufrí ya cuando estaba con mi pareja pero este ya gracias a Dios pues ya tengo sufrí porque andábamos arrimados también pero ya te agradeces a Dios ya tengo mi casita que es la suya y para las que han visto mis videos desde el principio ya ven yo yo iba a buscar la vida andaba vendían chicharrones celotes ustedes saben que yo no les miento no voy a ser de las personas chillonas que chillan y que esto y que esto otro no este me gusta buscar la vida y yo también la babajé ¿no? le lavé a un maestro tres años cuando vivía en Kutzamala me acuerdo que mis niños salían ¿tú qué te acuerdas? ay Dios mío a ver ¿dónde era? tú mataba como tú más chiquita todavía también yo lavé ajeno planché ajeno ay mis hijos sabían hacer flores también saben hacíamos cruces para vender vendía semillas vendía tostados y no me da vergüenza nada 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 más que ya dejé de andar vendiendo si quieren andar llevando un carro de encuentro y dije de ahí para acá ya no quise andar en la carretera ya lo tenemos venido en la cartilla y que entramos elotes calientitos bueno voy a echar la babajé lo platicamos miren aquí ya tengo unas cortadas bueno no cortadas yo corta unas flores ya este hechas son dos tiras ya grandes para una tumbita que voy a vamos a florear con la ayuda de mis niños tenemos que ir a barrerla también a limpiarla ya son dos y vamos a hacer más todavía denle like si les gusta mi trabajo ahorita ya le paré a lo de las servilletas hasta que salga de esta para este ponerme a hacer más servilletas ahí está mi gente pues vean mi gente ya estoy enjuagando hey niños mis niños están mantendiendo me están ayudando de que voy a enjuagar otra ropa ya está limpia nomás de enjuagarla y este digo que hago una cosa hago otra y bueno pero ya me ayudan mis niños agarra bien papi papi agarra bien aquí está juanito no se fue con su mamá se quedó conmigo papi agarra bien de la cintura de la cintura así sacúdanla sacúdela yonis denle enrecio por la playera casi mandiles mandiles míos y acá tengo todavía más y acá tengo más pero ya voy a terminar qué haría yo sin mis padres lindos que me quedara solita pues mis amores ya acabé de lavar vean sí que lavé algo de ropa tal vez no lo haría bien pero pues yo pienso que sí porque le di dos pasadas de la lavadora y ahí me enjuague miren ahí está nada más que ya no hubo espacio para los pantalones todavía que levanten la ropa a los niños porque tienen los pantalones y pues yo no quería ya hacer nada más pero estoy este y les sigo contando mis amores yo que me puse a lavar la muchacha yo que me lava Johnny pero ahora pues era mucha ropa para mi niño y este luego con la de Juan también era mucha dije voy a lavar ya cuando él llegue de la escuela pues que me me tienda mi ropita y dice pues yo no voy a tender la ropa y ya lo me estaba apoyando allá a cortar papel a doblarlo y este y ya en la noche me puse yo a a ir cortando para la flor ¿verdad? ponle papel no pasa en frente ahí déjalo ponle ahí y pues todo en esta vida es trabajo hay que trabajar hay que trabajar cuando podamos no por un dolor de cabeza o algo yo no voy a trabajar ya me eché ese compromiso y voy a salir adelante con la vida de Dios no voy a ser que la chilló la voy a chillar porque hay he sido muy sufrida no, no, no yo no quiero causar lástimas yo no quiero que un día me critiquen que ay señor usted está hablando porque quiere causar lástimas o que esto no mi gente bonita no yo a mí mis hijos gracias a Dios me apoyan gracias a Dios tengo que comer nunca nunca en mi vida yo me he quedado sin comer como un día se lo dije a Rosita Rosita y no me deja mentir no la regañé sino simplemente le llamé la atención porque vi en un video que grabaron que la grabaron a ella y ella dijo que que ay mi gente me he quedado hasta sin comer le dije y un día que viene a la casa y que le dijo mira Rosita eso que tú hiciste estuvo mucho muy mal no me gustó lo que tú dijiste ¿de qué Lichita? le dije de que dijiste en un video le dije que te vas que vas hasta sin comer le dije Diosito nunca nos dejas sin comer nunca 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 aunque sea salita un chilito o frijolitos pero uno come uno come yo que yo cuando tenía todos mis niños a veces no me da vergüenza decirlo no me da vergüenza mis amores a veces no teníamos ni para las tortillas porque pues el marido era el embriago mi pareja y este no tenía nada que comer llegan mis hijos me decían mis hijos mamá tengo hambre papito no hay nada que comer va en Antalavecina que hicieron las tortillas que me regalen y yo tenía unos chilitos verdes pues ya voy a regalir mis chilitos mi gente ya el pollito ya está cocido vamos a dejar que se que se sazone un poquito que hierva para ponérselo allá al caldito nada más que no estuvo muy caliente el aceite y tiene lumbre nada más que no pues quieres tiene leña perdón pero no pues quieres yo aquí nada más le puse ajo y comino es todo lo que le puse no sé ustedes nada más le echarán puro ajo o le echarán todos los condimentos que les echa a la carne de puerco yo nada más puro ajito y comino vamos a esperar que yo puro ajo que hierva y nor suiza pues mi chulada ya está hirviendo el chilito miren ya se lo voy a vaciar acá a ver si no me quemo porque ando yo solita este aquí en la cocina estoy solita vamos a ver si no me quemo porque mi mano me duele ay 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 y lo vuelvo a poner otra vez al coma verdad de una vez le voy a poner su pasotito está bien limpio vean para este porque yo ya tengo muchísima hambre yo ya y lo vamos a pasar otra vez a la lumbre a ver si no me quemo gracias a Dios si pude ponerla aquí le digo este ya esto pues va a alcanzar para almuerzo y comida porque me voy a poner a cortar flores de papel y ya lo voy a dar a ir las armando está muy sabroso el jalito la verdad no porque lo haya guisado yo pero está muy sabroso vamos a dejarlo que hierva más listo ya le estoy dando de comer a mis niños a mis cachetón con Juanito ya este contrate papi contrate come bien ahí está el plato pasa la niña no vieron los buenos días mis niños no vieron los buenos días no pues no los has dado buenos días mi gente bonita como amanecieron como están ay paella ¿tú Juanito nos ha dado los buenos días? buenos días mi gente bonita como están me mando muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo yo ni los buenos días mi gente bonita como amanecieron que bien le mando un saludo a los hermanos de mi tía de Ortega y a toda mi gente bonita con su tía de Ortega y con toda su gente bonita mi padre yo le mando un saludo y un abrazo a todas a todas a todas a todas ahora me voy a hacer brillo pero a mí me gusta él el pasotito dice algo el pasote él me gusta el pasote así dijo algo en un video mi gente no sé si hayan hayan notado que así dijo el pasote dice el pasote y pues yo le voy a echar una alita ahí está ah le dieron mi plato de puro de puro pasote agarra ahí está agarra la ramita para acá entonces antojo a Yoli también ¿a qué sabe? ¿a qué sabe? ayalo a ver ¿a qué te sabe un limón? un limón ¿eh? ¿a qué sabe? ¿a vas a ver la ramita de pasote? al pasote ayalo por favor alo alo ubícate alo y pues ya le digo tenga para comprar sus antojitos se los haré y cuando no pues se tendría que aguantar ¿a papi? ya Juanito ya me está ganando miren Johnny y yo me hice sopitas como niña chiquita así me gusta estar con mis sopitas remojadas ya que no tengo dientes pues si quieren cosas remojaditas para que se vayan de paso les digo me quedó riquísimo mi pollito mi gente venga aquí está vénganse vénganse un día a visitarme gente que venga de Estados Unidos para acá para Guerrero las invito pasen saludarme ya he hecho así un taquito aquí con esta hermosa familia que somos nosotros aquí ahí está voy a apurar que voy a cortar más papel tengo mucho que hacer ustedes creen ay mi gente estoy tan cansada creo que cansadísima cansadísima gracias mi chula Carmen por tu hermoso comentario muchísimas gracias y fíjate que el pollo no le gusta a mis hijos revuelto con frijoles ahí es solamente la carne de puerco chile con robo y leche de frijoles pero el pollo no pero si no ya estaba bueno con la rocita la verdad muchísimas gracias por tu hermoso comentario me dicen que descanse aunque no me duerma pero no puedo estar acostada y más con este calor que es tan grande verdad así es que que tengo que echarle gana y me falta todavía corte un rojo de papel tengo el de las tempranito me puse a cortar y no sé cómo cortar para mi chula Patricia Joaquín y no nada más para él sino que para los que van a aprender les voy a enseñar pasito a pasito cómo dolar el papel chula Patricia miren el papel va a ser tamaño carta ahí se llama el papel tamaño carta lo vamos a dolar a la mitad a la mitad si yo pongo más con un cuchillo que con las tijeras a ver si no se me rompe a ver ojalá no se me rompa y de aquí le van a hacer a la mitad otra vez y otra vez a la mitad vean que aquí donde lo vamos a doblar el papel donde se va a doblar ahí está lo volvemos a doblar otra vez más no voy a hacer el arma que les quede derechito derechito entonces aquí donde que parece como un libro que van a abrir lo de esta parte de aquí es donde van a cortar se cierra y lo van a cortar de este lado de este lado no sino de este lado que se empieza de aquí abajo tampoco lo van a querer agarrar así porque no les va a salir entonces aquí miren donde están doblado vean aquí se dobla está esto y se vuelve a doblar y a donde está lo doblado está la cifra solo entonces aquí en esa pudiente se le va a cortar pero no le vayan a cortar esto esto no porque entonces nos van a meter la aguja dejamos un pedacito más o menos así le cortamos nos vamos nos vamos nos vamos haciendo que forme una hojita si lo volteamos igual por el mismo lado que cortamos no va a ser aquí vean en esto no en esto no otra vez aquí nada más que dejen un pedacito se vuelve a cortar vamos a armar la hojita vamos a armar la hojita perdón ven lo voltean a donde hace como no mueve como así están las hojitas de puntita ahí le van a cortar un poco aquí así lo que ustedes quieran si ustedes lo quieren bien ancho lo pueden hacer bien ancho si ustedes lo quieren delgadito delgadito vamos por otro lado tal vez estaré ensañando muy rápido pero si lo que se vengan aquí no le van a cortar de aquí de la punta sino más arribita vamos a ver agarren la abren y aquí está una ya les enseñé la forma en que se va se van a armar en la aguja así digo mi mano no me sirve muy bien no me ayuda porque si me sirve si me sirve entonces esa es la primera de una hoja van a sacar dos flores si ya que pusieron esta aquí así la otra flor van a meter la aguja igual pero con esta hoja pero acá donde quedan los espaces así no se les haya explicado muy bien vamos a hacer otra por si no este se les quedó otra vez más mi chula este Verónica Lara dice que me acueste aunque no me duerma pero no me gusta pues estar acostada no me gusta y esta calor está muy grande la verdad es igual tenemos trabajos grandes que ya ven puse a lavar me puse a lavar y este luego me fui a hacer de comer y otra vez aquí estoy con mire otra vez más vean eh ven aquí es donde se va a doblar y en esta esquinita no lo van a cortar todo aquí así porque es donde se va a meter la aguja otra vez más se quede este pedacito pues a ver papi ahí está pues a lavar mi gente pues aquí estamos y seguimos trabajando vean aquí este ya mi niña ya me ayudó con una una calita de flores y yo voy cortando papel tenemos una joda muy dura ya se cansó le digo no mija échale échale como con el celular no te cansa le digo yo estoy cortando ya me corté varias miren la calita de flores miren la calita de flores tenemos un vaso de flores de flores mira ya hicimos tres tiras grandotas todavía falta hacer más todavía todavía me cansé ay mi gente ya estoy cansada ya estoy perfecta ya me cansé muy feliz ya yo pienso que ya con ese dedito vamos a con eso voy a terminar el videito mis amores espero que todos se me estén muy bien y pues yo voy a seguir echando ganas de verdad no voy a saber la mujer me está chillando que voy a estar este que esto y esto y esto hay que trabajar aunque sea cientos ya hoy nos hicimos otra hicimos otra tira de flores yo voy a seguir cortando más mira tengo aquí cortado aquí lo es cortado aquí y aquí ni más que voy a seguir cortando ya 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 por ahí les puse como a mi chula Patricia Joaquín bueno para todos para que vean como quedan muy bonitas y muchísimas gracias a todas las que estuvieron con nosotros en el karaoke que les gustó verdad yo que no somos artistas hubo una crítica ahí pero no importa una entre tantos que nos miraron nada eso este pero son bien contentas próximo sábado karaoke para que nos vean ya de las 6 para adelante para que 6 6 porque muchos están trabajando todavía para que ven aquí a las artistas cansadas pero te van a decantar como la ven me quita el estrés así es mis amores cuídense mucho los quiero mucho y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que que me dan ánimos que que me dicen que soy una guerrera muchísimas gracias por hacer mis reyes chau chau